Música Música mi teléfono está bien va aquí encima yo aquí cerca ok, tíralo adelante muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanaticada bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de revoluciones por minuto Bombi, hoy estamos revolucionando el mundo, Bombi está jugado mira, mira cómo está, mira bueno, esto merece un galardón porque en el día de hoy señoras y señores, estamos transmitiendo estamos transmitiendo a través de la grande 1030 ustedes pueden llamar al 407-260-0000 y también estamos en vivo live a través de mi Facebook, verdad que sí ¿cuál es el nombre del Facebook? Magda Iturrino, ustedes pueden entrar ahí ya todo el mundo está conectado porque ellos quieren saber todas las cosas que tenemos en el día de hoy Bombi, muchísimas gracias bienvenidos a revoluciones por minuto porque hoy estamos haciendo algo nunca hecho en la historia con lo poquito que tenemos con lo poco que tenemos porque tenemos el inconveniente que no tenemos wifi, verdad? pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer y estamos trabajando queremos darle las gracias primeramente a Ozzy Moya a María por el gran trabajo que han hecho este weekend y lo que falta señoras y señores es algo extraordinario por ahí tengo a Javi me tiene una sorpresa dentro de un ratito me tiene una sorpresa Bombi estamos en el Orlando Speedway estamos en usted no sabe el calor que hace aquí dentro estamos como a 110 ahora mismo pero esto no nos para ¿por qué no nos para? porque esto es nuestra pasión ¿verdad Bombi? la fiebre está en el sistema cuéntale al público Bombi porque yo sé yo sé tienes que hablar un poquito duro porque aquí es que está el micrófono Bombi nos prestó por favor todas aquellas personas que vayan a llamar a Bombi no lo llamen en este momento en una hora solamente le pedimos porque le estamos usando Skype desde su teléfono así es que lo que me vayan a llamar es que me llaman después por favor después de las dos porque ese teléfono está suena, suena y suena y no puedo atender por favor por favor bueno yo les tengo rapidito rapidito yo les tengo aquí que este programa es auspiciado tenemos un ticket por ahí para los que aparezcan si es correcto y se me ha perdido el papelito pero yo te lo voy a decir ah aquí está este programa es auspiciado por Manikey de Winter Park con teléfono 321-460-3858 chapitas powder coating con teléfono 407-452-2423 ok Berlín Racecraft con el teléfono 407-910-82226 acuérdense que ellos se especializan en la construcción de autos de carrera ok también de Alspisa la auténtica pizza estilo New York que le queremos dar las gracias y enviarle felicitaciones a nuestro amigo Alspisa que anoche recibió un award en la noche de ayer como el baluarte hispano ok le dieron tremendo award que se llevó Alspisa en el día de ayer bueno y le mandamos mil felicitaciones porque pronto lo vamos a ver por ahí en el día de hoy ahora mismo pues vamos a hacer la primera entrevista del día señoras y señores porque queremos presentarlo al driver del pack right George George en Rehaim ok George sit down here very careful ok careful alright let me see alright hold on welcome to the show George it's a pleasure you don't know how happy I feel right now because you guys are here represent a new country ok but first of all George where are you from we're from Sydney Australia ok yeah in Reedsby you know we build racing cars in Reedsby this is our profession ok 25 years 25 years that's a lot and you're the driver I'm the driver you're the big burnout guy ok all the way down the track and how is the car right now don't tell me much the car is good yesterday we're just trying to get a handle on the track ok we got the first part of the track good then the back part of the track good and now it's time to put both parts together and get down the track with the right numbers you know ok 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 we're going to have it live you're live through facebook ok right there hello George hello Australia ok the whole world is looking at you right now yeah they're watching you why are you bringing a Mazda 6 why are you guys driving a Mazda 6 I'm always surprised and I'm always thinking why a Mazda 6 well the way myself and my two brothers have always been we do things that people don't do ok we want to be different that you stand out everybody has a RX7 everybody has a Starlet exactly everyone has an RX8 yeah we've done the Mazda the MX6 first yes 10-12 years ago no one ever done one of them ok and then after that we keep the same kind of contour the same kind of shape you know and we've done a Mazda 6 SP you know who made the chassis? Rick Jones made the chassis oh Rick Jones alright how many engines do you bring to USA this time? I bring 3 spares 3 spares? you're still on the same motor right? oh that's good and you still? oh I don't plan on the the engine that was in the car was we done a few meetings with it before we got here and it was running fine so we took it out when we got here put the one of the spare ones in there just to you know just in case start off with a fresh one but we the engine was running good we run a couple of 630s and 640s in Sydney before we before we came yeah before coming over here ok that was excellent you guys are planning to stay here with the car? the car will stay here for the next event at Orlando in December oh ok nice 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 we go back home and we come back and you know he has the people for the event of December here in Orlando and they confirmed that the car is left and he will be present here in Orlando ok if you guys have any questions for him George can answer any question ok so talk to them directly ok let me tell you do you guys bring something to sell? yeah and the t-shirts we bring lots of merchandise yeah there's a lot there up next to the car the girls are very busy yeah yes five people selling five sales people you know yes no five sales people and they're not they're very hot not keeping up so if you want something and everything's selling very fast that's good that's good our old pack performance merchandise is collector title here in the United States yeah definitely and I'll tell you if you want to people better buy it and keep it and save it because it's once in a lifetime yeah ok oh no it's twice in a lifetime ok we're back in December and after that the car goes back right well after that it's got to go back yeah we miss it at home we've got to get it back they want the car back home I understand yeah tell me a little bit about those events that you do over there in Australia the jamboree I know it's very faithful very faithful and tell me a little bit about those you always guys win the race we always we always winning if we're not winning we're coming right there we're always qualifying we're always we're always there at the end of the night put it that way you know always always pleasing the crowd entertaining everybody that's what I like doing you know so whether you win or lose it doesn't matter as long as the crowd is entertained and I'm doing my job and the car is good and the burnouts are big then yeah they love those burnouts I love them too yeah all the way down the track yeah okay did you miss your country? yeah well I like to be at home I really like spending time at home just my wife and my brothers and all my immediate racing family but in December my whole family will come we stay here for a week or two after that the kids are looking forward to it how do you like it here in the States? how do you like it? you guys are you guys are awesome everybody treat you well how do they welcome you? it's unbelievable honestly how Ozzy's doing with you guys? Ozzy? Ozzy's good Ozzy's a champion Ozzy and Maria they really look up we have to thank Ozzy that's why we're here if it wasn't for Ozzy we've been offered this opportunity many times nobody never comes to you and then when we met Ozzy and we got to know Ozzy very quickly I could feel he's a yes he's a real person Orlando Speed World is a good family to join we appreciate you guys coming here to the States and giving the show that you're doing and you're a family to us it doesn't matter if you're in Australia we're all Rotary fans we're all Piston fans and we're all here for the same passion and us too the Puerto Ricans I think I honestly think Puerto Rico is empty at the moment I don't think anyone is there everyone is here Puerto Rico is empty do you have some of the Spanish food or not yet? not yet they're making their Brazilian food next door to us yesterday we had some Spanish food actually with the MEC Tech team they called us Olava for dinner it was beautiful very welcoming you know I have a question for you very important question that I always go into my mind in the past a lot of speculations we're looking to a killer we contemplate this match race in the future now that that match race can happen today what is in your mind right now what is in your mind? Likido Killer is just another one of my opponents and the only thing that's in my mind is getting from start to finish safe and what happens after that happens after that you know but it doesn't faze me that he's beside me or anybody else who's beside me it's just as long as the world and all of the fans are happy and and we're entertaining then I'm sure myself or at least myself is happy with that ok whether Likido beats me or I beat him to me it really makes my difference right now what I want but you contemplate to win this race? what I want is my world record back I want more world record back ok so it's coming it's coming let me tell you right now you're a superstar you know that right? yes you are you are all over the web but what happened if you lost? same thing the fashion is winning if I got home happy healthy and the cars in one piece I've still won so whether I win or lose here I've won it doesn't matter what kind of message you're going to send to all those racers in the whole world? try to beat them in the whole world what I say to the racers is you do what you're passionate to do and keep doing it we can achieve anything we want anything and if it comes now it comes if it doesn't come now then it's going to come if you stick to one thing and stay passionate it'll happen time will take this course and eventually eventually you guys will get there you just can't come from Australia to go to the track you guys have to adjust hear your data it's your first time here so we have to understand that the public wants to see a good run but it's going to take a little bit of time because it's not the same thing Australia to hear couple of adjustments everything's a little bit different we've had the last probably one and a half years we've had a turbocharger a turbocharger not really a letdown but it's limited the amount of power we've had Carrot has just released a new turbo which is well and truly enough to get that car into the fire so you guys have what number you guys have we've got we've got the new the new one improved we've got the new one improved GDX on it right now oh it's coming and we've done I've done one meeting before I left we've done some dyno testing we've made the power we need to make to run a five second pass now we have to make it run a five second pass so whether it happens today whether it happens in December whether it happens back home in April or March we will not stop I have a question they ask you something right here Mickey, Rosado, Avellanet would other cars from your team follow in December? well that's up to Ozzy that's a question he's got to ask you know like we've got we've got a couple of boys that would have liked to come we could have brought three or four different cars of different classes to run with your classes but there's a couple of good cars here there's like to every one of our good cars you guys have got 20 good cars because we don't have as many race cars as you guys do but you know it's getting better and better you guys also it's only pack performance so you have all the tuners like here we have Wilbur we have the other guy the other guy oh yeah the shop owners are tuners normally oh okay Rocky does all the tuning on everything in the pack house though everything all right I got a question here it says are you guys are you guys going to Maryland? Maryland we're not going to okay no going they're not going to Maryland they're here for the OCI event in Orlando and they're going to be in December here at the other event in Orlando Speed World when the event ends here they're going to Australia the car is left and in December they're going to go again here in Orlando okay perfectly you know everybody knows what happened now let me see if they ask you another question right here um I don't have another question okay people say hi from Puerto Rico to you Chris Melendez I got saludos from Brazil what is there still somebody in Puerto Rico or the money? there's still there's still there's still there's still yes but he's in the airport right now oh in the airport yeah he must be on his way then do you have a question for him? I mean it's you're like an Olympic sports player right now you're traveling the world doing what you love I mean it's a miracle come true right it's amazing it's I still can't believe it's happening you know I hit myself in the head in the morning where am I? that's great that is it's a great feeling that is amazing and we congratulate you whatever happened exactly today in that match race we still love you thank you you guys are still champions no matter what no matter what and the whole world has to respect that I got a I got a curious detail you go to Loquito Killer you go to Chupa I mean these guys weigh 150 pounds they're 5 foot tall how big are you how tall are you and how much do you weigh? I weigh 109 kilos which is about 245 pounds 245 libras pesa George and how high are you? and 6 foot nearly 6 foot 5 casi 5 6.5 and your foot size? 16 US 16 16 16 16 16 yeah wow that's why the burnouts that's why the burnouts are so big because the big foot hit the front ok I have a question here why you guys don't show the engine nobody does it's from Australia you have to understand we don't show the engine because for about 15 years we never show the engine anybody important this weekend has all seen everything in my car we took all the covers off the Major League the Liquido the Jimmy the whole lot everyone has seen under the bottom ok we do that in Sydney because so many people expect it that we just continue the tradition oh ok ok yeah ok we respect that it's understandable that's right it's not only one guy that's what the whole team decides exactly that's the good thing not only one person it's everybody but you never know what might happen by the end of the weekend oh god you never know ya lo escucharon ya lo escucharon tiene sorpresa tiene sorpresa mucha sorpresa dice Mickey Rosado he asked you what his impression on the on the piston competition the piston competition has never ever and will never ever faze our family oh ok the rotary people only care in Australia anyway and ourselves the piston guys can run as fast as they want it makes no difference Paquito don't we have any phone call no no ok alright yeah it makes no difference what the piston cars do ok ok if anything the piston cars are just inspiring us to push even further ok ok that's all it is it's been a piston rotary fight in our country for many years and in our country too you know and they've always got the upper hand on us they've always got more boots on us they've always got more parts on us but unfortunately for these people we're starting to make parts and when we make as many parts as them and we can run pound for pound yes they better be careful man ok I have a question I have a question here very important he said can I give some details on his combination I don't think so right what do you think it's got a Microtech LT32 Liberty Transmission it's got a Garrett GDX Turbo Harry Potter and a whole lot of injectors and a great driver what can you message you can send like I said before to all the people they're expecting a lot from you too you know the people from Brazil I'm here to entertain you all yeah no matter what hopefully no matter what happens these are all people from Australia people from Brazil and people from Australia people from Australia they really have a lot of respect for us at the moment you're not doing what we're doing ok we have respect for you here also I'll be the first one to admit it thank you I'm a piston guy but Rotary and I'm a rotor and she's a rotor you'll be fine but you guys are doing a hell of a job and I know you've only been here at the track a couple of times but I know the numbers will be there yeah well we've run we've run the 60 foot times that we need to run to go fast and we've run the back half speed we need to run to go fast so like I said it's a matter of putting all the pieces of the puzzle together and then we're we're good good to go ok great 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 well I tell you George I wish you a lot of luck thank you ok this weekend and like I said we're gonna love you no matter what if you lose if you win and I know you wanna win ok I wanna win of course of course you wanna win let me see if somebody else race something pregúntale si le gustaría visitar la pista de Puerto Rico they asked me if you like to visit one of the race tracks race tracks in Puerto Rico well I was only talking to Rocky my brother yes last night and I said I really would like to go into Puerto Rico and race so you never know what could happen you know you have to sit down in the round table and get a meeting going and make it happen there might be there might be another car getting built for this sort of stuff well don't worry about it because we have the connections ok we can we can open that for you did you hear that a new car yeah I said there might be señoras y señores carro nuevo carro nuevo carro nuevo George de PAC auto nuevo brand new car what do you think well I don't know what's gonna happen George this weekend but I I guarantee a lot of things can happen this weekend this is the first time this is the most people have been waiting for this match race for long 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 time ok and now we have the moment here and this is the kind of show that you guys gonna show all the people who sit down right there and pay big money for the whole weekend to see you guys you know doing what you know to do what you do best what you do best exactly and the people that sit and watch on the computers all day on YouTube all day and on our Facebook all day to actually see the car rather than just be on a on a screen is 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 unbelievable oh yeah everyone's telling me that they just can't believe that they're standing next to it they're touching the car they're hearing the car in real life they're seeing it so everybody welcoming you the way it's supposed to be in another way it's like a it's a childhood dream for me too you know to come and do this yeah okay I got all the questions from Aruba Darcy is watching you how you doing Darcy okay hi Darcy so say hi to Darcy hello you have a lot of people you guys in the United States they follow all over the world they follow you guys even the Jamboree oh answer that question what are you doing those races in Jamboree how long they race they race for three days or they race for the whole week they race for one little day in Jamboree one day oh man not up here Colin and Ray have to make there's not enough race cars but we have one action field day okay there's no resting we're running my crew is running like crazy all day you know and they never stop but it's the one day and it used to be two days sometimes it's two days but normally it's a one day okay somebody asked question here he asked a question what did you put in the motors 2JC what do I what they're rotary they're rotary they're rotary that's what they say why you don't put a 2JC oh why you don't put I will never drive a piston car never I will cut my neck before I drive a piston car no way el chofer de auto del parque más nunca lo van a ver guiando un auto pistón nunca que se pique el cuello jamás nunca lo van a ver manejando un auto de pistón así es que ya lo saben este hombre es como yo es rotor así es que señoras y señores muchísimas gracias muchísimas gracias por estar ahí en sintonía edwin cintrón demencia en la casa tuve que regresar ok they welcome you and people are still asking we want to see the engine well you never know you never know one of these days it's not the end of the weekend yes ok well George thank you very much thank you it's a pleasure for me have you here in Radio RPM ok and this is not the last time no ok definitely no no we're going to see you more definitely coming in December for sure and definitely lo vamos a ver en Diciembre so we're going to see you in December and Javi something else I mean props to you guys you guys are doing an awesome job your team is so good very organized my team my team is we call them the supreme team there is nobody like my team no no my team has been with us for 18 years no one goes no one that's good the team of them I've been with him for 18 years and nobody they don't let anyone go it's the same team all the time the same team now George I got a question for you where do I fill a job application you have to go to Australia well George I want to thank you guys the whole team for being here in the States thank you and I appreciate what you guys are doing for us here one day we'll be over there where our cars pretty soon that will be happening and I want to thank again you and your crew for coming to the States and you're doing an excellent job and you guys have a good family and thanks for coming and thanks for being part of the show okay now send a message to all the people who love you and he wants to see your race today I love you all every single one of you and pray to God we get from A to B safe and the car is good and I will drive the pants off this car I promise you I'm a big George there you go big George wow 18 de zapatos eso es tremendo big George wow 17 es grande 16 de zapatos y mide cuánto auto 6 nearly 6 5 6 6 5 6 5 wow well thank you very much thank you thank you for being here in Radio RPM we'll give you stickers and I want to send stickers in your car check it out later thank you thank you George thank you George thank you very much bueno señoras y señores it's raining again yeah yeah it's raining it's raining on the track and it's raining it's raining on the track and it's raining on the track thank you George thank you George it was extraordinary I'm very happy I'm very happy I'm very happy once again remember that this program today is auspicated with the auspicio we are here with the auspicio of Alspisa the powder coating the Berlin racecraft vente por aquí tienes que haber visto la cara de todo el mundo cuando vieron el driver del pack sacriéndote aquí de la entrevista eso vale un millón de dólares javi que es eso oye hemos ido a buscar a todo el mundo pero lamentablemente el clima nos está traicionando este el jetty iba a venir Daniel de la criatura iba a venir pero que está lloviendo y todo el mundo está mecaneando este todo el mundo está está trabajando fuerte yo creo no no estamos trabajando está breando sí está breando ok prontito señoras y señores se acaba de apagar yo creo no no sí tenemos una plantita aquí pero creo que no está funcionando mucho bueno y está tratando está tratando de pero si nos vamos señoras y señores pues tratamos tratamos bueno Javi cuéntame Javi vente por aquí vente por aquí que yo quiero que si suavecito porque tú eres bien pesado cada vez que tú caminas cada vez que tú caminas se suena suena el trailer ok Javi vamos a tratar que aquí hacerlo lo mejor posible para todos ustedes y para toda la gente que está ahí porque tenemos todas las cámaras ¿verdad? ahora le puedo decir una cosa Javi cuéntame porque tú estuviste ayer mucha lluvia en el día de ayer ay estaba lloviendo ahora mucho esto está si el año pasado estaba bueno este año está 20 veces mejor hay gente desde la línea hasta después de donde van las pesas hay camper trainer el carro que usted no tiene ideal parking afuera lleno y está cómodo para entrar no es que haya tapón la organización aquí la seguridad la seguridad yo les tengo que decir usted y tenga a Ozzy Moya a Wei a María una vez más tenemos que seguir recargando eso porque es algo increíble increíble y todo el mundo en armonía aquí no ha pasado nada todo en armonía te preguntan oye ¿puedo estacionar mi auto ahí? esa es la forma que tiene que seguir en todas partes todos los corredores y de parte de nosotros como público queremos ayudar la pista está tratando de entrar a lo que es el NHRA ya son IHRA que son las sanciones que se encargan de certificar las carreras están haciendo tremendo trabajo desde el pequeño detalle que tienen personas después de los mil pies chequeando la pista después de cada pase esto está increíble 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 fíjate ahí nos preguntan ¿cuál es la situación del humilde? el humilde rompió el mofle me dijo Lascano es un problema de temperatura el carro se calentó pero esa gente no se preocupen porque ya eso está ready ya corrió estuviste porque no he podido ver cómo corrió Isaías Rojas cuéntale al público el carro salió excelente dio un pase excelente hizo un tire shake y tuvieron que quitarle paseo el resto de la pista pero si mal no me equivoco hizo 1.43 en los 60 pistas excelente hizo un tire shake y le quitó con tanto carro que hay corriendo lo que ha habido en un accidente el chofer se la comió ese tipo es un driver si tocó la valla con el pernil de atrás en el carril izquierdo cruzó se levantó en dos gomas sentó el carro y se lo llevó hasta el final ese tipo es un duro fíjate que nos dicen por ahí el humilde racing dice todavía no hay máquina para secarla ¿qué significa eso? no sé no sé qué significa o o la humilde yo no sé si ese es verdad sí bueno yo te tengo que decir otras cositas que han pasado todavía ahí Magda ustedes la hacen Magda usted hace la diferencia muchísimas gracias muchísimas gracias un placer para mí estamos tratando de llevarle para todas aquellas personas que no tienen verdad la oportunidad de venir a eventos como este yo siempre pues afortunadamente pues mi show cae de una a dos de la tarde y no puedo ustedes saben que mi pasión va en la sangre yo nací con esto yo creo que yo voy a dejar esto el día que papá Dios me llame ¿qué te crees? oígame es que el que no le gusta y se llega aquí hoy se enamora claro que sí bueno lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un corte comercial Paquito Paquito me escucha sí perfecto buenas tardes Magda ¿cómo estás? muy bien activada Paquito ¿qué pasa? bienvenido sí gracias sí sí yo estoy aquí con 50 mil ¿cuánto? ¿cuánto? 50 mil 50 mil si así mueves así mueves te escucho muy bien y los amigos pueden llamar al 407 260 000 los amigos de la fiebre claro que sí 407 260 000 vamos a un corte comercial que son los que auspician ¿verdad? y los que pagan este show y regresamos en un minutito ¿qué tú crees Paquito? magnífico seguro bueno pues no lo quites nosotros vamos a continuar ahí pongan y sigan escribiendo en Facebook sus preguntas y ya volvemos ¿ok? ya llegó el que tanto esperaba Street Little White Shine el que no salpica tu carro pasate por lavando tu carro y quieres darle ese brito espectacular a tu goma tu pregunta y ya volvemos ¿ok? se acabó la salpicadera llegó el mejor el que más brilla el que más brilla y no salpica tu carro Street Little White Tire Shine pídale en tu tienda favorita el de la lata negra el web el que no salpica garantizado Street Little White llegó para quedarse ¿sabes qué? ya es el número uno recuerda pedir el que no salpica Street League el web y la competencia lo sabe y están temblando seguro que sí utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro aluminio cobre cerro oxidable y cristal resistente al óxido del más plural para que los aros de tu auto tengan este terminado especial y duven hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados visita Power Recording Specialty en el 839 Soul Doss Trail en Gizini de lunes a sábado de 9 a 5 Power Recording Specialty tienen mejor servicio son más económicos y su trabajo está garantizado para precios competitivos pregunta por Jimmy o él al 407 452 24 23 al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también puede hacer su orden por tele llame a Rubén al 407 935 0063 localizado y no se esperan Brian Street en Gizini donde le darán el servicio que los han hecho vamos no Berlin Facecraft 407 910 8226 fabricación de autos de competencia medio 3 cuartos y full chasis roll bars roll cage cajita de Winnie Burst chapa para 4 links mangas de diferencial conmigo y calzón hyper 407 910 8226 Belvin racecraft y trino foto studio sus fotógrafos profesionales para bodas opciones especiales y todo tipo de artes que van aquí por polis modelos y calentario para precios competitivos para llamar al 407 5246 para dar la competencia para que vendan contamos con artistas gráficos para enseñar tarjetas de presentación bailes oportunidades promociones y mucho más 407 524 2654 y tuvino punto com mi gente queda traducto en nosotros en el siguiente calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto aquí calle 13 se vale todo yo voy primero que tu papi no te creas no voy de una no quiero problema tíralo paquito ok muy buenas tardes queridas fanaticadas bienvenidos tenemos casa llena tenemos cámaras allá detrás tenemos pero la casa está llena y ahora me complace en presentar al brujo racing brujo bienvenido a revoluciones por minuto brujo como te sientes que crees de este gran evento que se está presentando aquí en Orlando Speedway yo me siento yo he venido a esta pista por mucho tiempo mucho tiempo y este evento que se lo perdió va a tener que esperar long 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 para volver a ver un evento como este brujo tienes al nuevo trajiste tu auto que expectativas tienes tu para este fin de semana con el brujo racing bueno hemos tenido dos alcances hemos partido el cable del acelerador no una gran cosa el carro está arreglado pero yo estuve pista aquí rentada desde el domingo hoy por aquí le doy gracias a Roger que nos dio la mano de poner el carro corriendo un poquito mejor hasta que llegara Willow ok y hemos dado dos vernaitos pero el motor está sano ok bueno pues vamos a rapidito porque tenemos casa llena despídete del público aquí tiene el público tremendo estamos a través de las cámaras y estamos a través de live a través de mi facebook que los están viendo en todas partes del mundo una gracia a todas estas personas que oyen esta queridísima radio se están perdiendo un buen evento pero se lo agradece porque ustedes son los que nos tienen aquí ok muchas gracias brujo gracias ok eh primero habla rapidito vente cuándo vente cuándo que lo muevo de hula creo que está aquí espérate vamos a quién viene primero tú Amori yo me doy bueno Amori dame la presentación por favor dale 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 la gente es bueno Amori de Street Allure ¿verdad que sí? bola de humo un placer un placer bienvenido señoras y señores aquí lo tengo como les prometí ahí está cuéntame cuáles son las expectativas y soy rotor también soy rotor cuéntame un poquito qué piensas ya estás aquí ya llegó el momento el evento más esperado del siglo ¿qué opinas? bueno yo digo que como escuché hace un ratito aquí como dijo el brujo si te perdiste este te la perdiste grande porque es que esto no se puede duplicar por más que traten de hacer y planear es difícil poner todos estos nombres de todos estos teams en un mismo lugar incluyendo a Pack Performance y si tú empiezas a mostrar desde ahí hasta abajo hasta un carro de 11 segundos tener esta misma organización y en un evento como este es algo que es difícil de duplicar ¿me entiendes? si tú no estás aquí te la estás perdiendo ¿de dónde tú vienes? yo vengo de Kansas City nosotros manejamos 21 horas Kansas City manejando 21 horas eso es lo que lleva hasta por el teléfono como dice Hugo es lejísimo lejísimo Bobby por favor para la gente que no Amorys la leyenda Amorys y me gustó cómo se sentía como subía el turbo lo hice el turbo yo mismo la casa y luego ya tenía un Honda de 740 caballos de fuerza eso hace 11 años atrás y el gol mío era llevar ese carro cuatro puertas a los 10 segundos eso cuando llegamos a los 10 segundos nos encontrábamos que tenía problemas con cloches con transmisión la transmisión se rompía mucho y alguien nos introdujo y me dijo oye y expúlseme mi hondero que yo quiero a todo el mundo me dijo el Honda es para ir a comprar las piezas al Mazda y yo dije ¿cómo es? yo nunca le he puesto la mano a un motor rotativo y me dice mira cómo es entonces fue cuando yo entendí cómo trabajaba el rotativo y le rasqué la cabeza y luego empecé a aprender esa es la gente de Team Robert y Kansas City me enseñaron esa parte cuando me enseñaron eso Roy y yo empezamos a aprender y empezamos a agarrar data y empezamos a aplicar lo que nos han aprendido con las ondas en turbo y cosas así y después combinarlo con tratar de hacer eso y luego me encontramos con Wilbert que es una de la gente buena de este deporte humilde y nos ha ayudado muchísimo un montón y toda la fanática a la gente que nos sigue ok bueno y esa experiencia en el programa ¿cómo fue esa experiencia? bueno cuéntame cuál fue la experiencia en el programa de Street Street Hablo Street Hablo bueno la experiencia fue única también es como este evento el que no llegó aquí no sabe lo que está viendo y lo que se va a perder exactamente allá por eso yo hice una invitación abierta y gracias a Dios Boris y los otros muchachos llegaron con nosotros a apoyarnos pero la experiencia es algo increíble eso es real todo ellos están apostando ellos están tratando de ganarte y no verse intimidado por un import en televisión en el medio de millones de gente la experiencia fue bien bonita yo te quiero preguntar algo porque yo quiero saber qué tú opinas quién tú crees que va a ganar hoy va a ganar el pack o va a ganar loquito bueno loquito está uno a cero yo sé que el pack se está tratando de ajustar al sistema es difícil predecir eso los dos carros tienen buenas posibilidades porque tienen un número bien cerca y tienen posibilidades o de empatarlo y ganar uno y el otro pero pero mi corazón está loquito aunque yo aunque yo olvido a Pat y esa gente son bien chéveres pero loquito es de aquí y es de nosotros o sea de apoyo es de ganar la realidad es que puede irse de cada lado ahora loquito tiene una ventaja porque ya ganó un grado la presión está en pack ahora mismo quiere decir que ya loquito ganó un round pero ahora la otra pregunta que te quiero hacer y quiero que el mundo vea tu carita si ahí que tuve presiones quien tu crees que se va a llevar los 25 mil los 20 mil dólares en cash en este fin de semana ay 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 ahora déjame decirte hay muchísimas competencias hay muchísimos autos pero así Roffy quien tu crees por encima o por encima bueno yo creo que el Sobayan puede ser que se lleve el Soyan el Soyan y por allí esa bandija quien tu crees que va a ganar está fuerte no puedo predecir eso todavía está fuerte él dice que está fuerte que no puede predecir todavía quien se va a llevar los 20 mil dólares en cash porque aquí lo pagamos en cash ahora yo quiero dar una gracia bien rapidito a la gente el bola de humo segundo pase segundo pase del carro el primer pase el cuarto de milla completo 7.6 y el segundo 7.5 gracias Iván y a toda esa gente que nos han ayudado el Sendalo y toda esa gente nos han ayudado muchísimo y a todas mis fanaticadas yo los quiero a todos ahí está el carro el que está aquí y que está viendo esto que le llegue una notificación y vean esto por favor vengan ahí estrechenos la mano apoyen apoyen y saluden no tienen que comprar camiseta de mí solo vengan y saluden y díganme amor y yo soy tal un placer conocerte y si lo pones en facebook con mucho gusto dame el tag que yo me voy a sentir orgulloso de que estuve en donde mí yo también ok ok rapidito falta un minuto despídete del público gracias mi gente y esto va a gozar si tú no mira todavía tienes tiempo oye calificación y ahí tienes tiempo para acá que aquí está la cosa y mañana va a ser grande ¿qué mensaje envías ahí a Pepe Loco? Pepe Loco ¿qué carajo que tú estás haciendo? allá muchacho eso dominicano mucha para acá con un avión hoy a que sea mira mañana porque te va a perder de lo bueno tú sabes que te quiero vale gracias Amori ok amor y ok ahora rapidito lo tenemos allá aquel muchacho Cuajo ya sabe ya te toca ven ahí Cuajo por aquí en la casa un aplauso ok bienvenido bienvenido al programa revoluciones por minuto te pueden echar un poquito cuidado con la cámara mira la cámara esa es la que esa es la cámara gracias yo paso por ella mismo te quiero pasaremos por ahí ok vamos aquí porque no estamos organizados pero te puedes estar ahí ahí mismito y salimos todos todos estamos acá también así que ya está bueno Cuajo tú encárgate el maestro el maestro de la mirelli la nena mirelli ah aquí está el nombre de la mirelli la nena por la nena la hija de él usualmente los corredores le ponen los nombres de los hijos a los autos ok pero vamos a dejar eso a un lado y vamos a ver que tú estás manejando hoy la mirelli ok y cuál ha sido el tiempo 7-3 quitándole en quinta porque sentimos un fallito y para proteger el motor pues le quitamos ok ok la misma pregunta que le hice quién tú crees que va a ganar Pac o Loquito bueno los dos están buenos pero yo creo que el Loquito va a ganar ok perdóname los dos están buenos pero para mí que el Loquito gane porque yo creo que gane tú quieres que gane el Loquito sabandija qué mensaje le quieres enviar al público ahora mismo bueno esto es un malo evento sábado bien bueno el que no pudo estar pero lamentablemente lo está perdiendo no lo va a ver en buenos años esto es único en su clase si ustedes no vino se lo perdió por favor apoyen a nuestros corredores ellos están aquí con mucho cariño y el espectáculo que estos corredores van a dar este fin de semana es único en su clase así es que señoras y señores y a los pares de Willy López el López Connection ya cogió la primera partida de parte aquí de Guajo en la Mireille así es López Connection así es bueno esta era de la buena Javi cuánto nos queda eh cuántos minutitos 10 minutitos nos quedan 10 minutitos alguien más que quiera venir por ahí está todo el mundo me cañando ok le queremos agradecer a Wilber este Raúl RG Guajo que me da la mano fuertemente con la Guagua Moncho este Ariel Dito el Balbero W que están aquí presenta la gente de Conerico todos los que me apoyan mi familia todos me lo agradecen mucho que la Mireille es un team familiar y todos nos ayudamos no tenemos problemas vacilamos en la línea como te digo agitadera en vacilón pues este duelo ya viene de RG que son dos Raúl se encuentran en la raya en Puerto Rico Raúl RG avisó de mi cuajo allá pero ya aquí se cogió el primer pastazo y seguirá cogiendo pastazo en el día de hoy mañana estás en esta cámara por aquí envíale un mensaje a toda esa fanaticada oye y cuántos autos tú has manejado en tu vida he cogido unos cuantos eres una leyenda de qué parte de Puerto Rico eres de Bayamón de Bayamón Puerto Rico ok bueno pues envíale un abrazo un beso y qué mensaje le puedes enviar a toda esa fanaticada que está ahí todo el tiempo mirándote y que van por el Coqui y saludos a todos y el que haya podido en el evento va a haber un evento que es único en el año y será bien bueno así que el que pueda venir que venga ok bueno pues y a Raúl RG que se prevale para la próxima anda por el cara eso es tremendo ajite pero recuerden que estos ajites son boricuas no pero eso es mi hermano son ajites boricuas y esto pero queremos verlo en la raya tú crees sabandija que eso se dará se da bueno ya Raúl cogió la primera Raúl cogiste un pastazo no y cuando volvamos ahora para el segundo qualify nos vamos a parar los dos juntitos de nuevo a ver si cuál es el que se va a desquitar ok bueno ya está el ajite está ahora es que se cumpla verdad que sí bueno pues envíales rapidito un mensaje y nos despedimos te veo Raúl y tú salandija felicidades a todo el mundo y nada vamos a disfrutar los eventos sin ningún clase de problema todo el mundo disfruta con su familia que esto es un marino evento gracias a Ossi Moya a María Moya que nos dan la oportunidad que ha preparado la pista tremenda persona preparando la pista tremendo ajá la pista de los récord ahora mismo en verdad de los ímpols y nos apoyan bien fuerte en los ímpols hay que apoyarlos a ellos ¿quién? un saludo a Gato que está ahí en el hospital bueno Gato Performance Gato Performance que está en el hospital espero que esté viendo el show Gato Saludo te quiero que te mejore mira que tengo aquí Aguajito igual hermano lo queremos mucho y usted es tremenda persona un tipo humilde que ayude a todo el mundo que se mejore Gato si te queremos muchísimo te extrañamos muchísimo en este magno evento en las Sport Combat Challenge esperemos que esté pronta pronta recuperación para Gato nos hace falta ese alboroto que monta Gato que establece oye también le quiero enviar un saludito a Varón a Kilo a Kilo a quien a Elena a Elena que estaba por ahí oye y señoras y señores se fue el live porque me quedé sin batería me quedé sin batería pero eso ya está en las redes eso queda en las redes y por supuesto pues Guajo Sabandija muchísimas gracias siempre muchas gracias por siempre cooperar con nuestro show Revoluciones por Minuto sabes que tienes aquí una gran familia ok y nos vemos en la pinta muchachos yo quiero mucho ok una vez tíquera aquí ve acá Sabandija porque tú le tienes que poner esto a la Mireina ok la bombillita la bombillita ya tú sabes nuestro sticker que va por ahí nos vemos ok bueno señoras y señores solamente lo que queda Javi vente por aquí Bombi dice que va a traer alguien más por ahí a las millas estamos haciendo algo inesperado nunca se ha podido quedan 7 minutos todavía bueno Javi que tú crees Marta me tiene haciendo ejercicio exactamente yo le quiero dar las gracias a Javi porque Javi y Mariteri siempre me ayudan en estos eventos así en estas loqueras que nosotros nos inventamos para poder llevarles a todos ustedes lo mejor de lo mejor eh tenemos por ahí oye yo quiero que le pongas la batería a esto porque me quedé sin batería pero Javi ponle la batería rapidito esa que está por ahí y pues vamos a ver si continuamos con el live Michael siéntate por aquí 7, 8 7 7 minutos rapidito Michael cuenta del público acá Mike mira la cámara la cámara está aquí no 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 mira la cámara ahí mismo ok mira mi gente mira anda ahí échate un poquito para allá Michael te voy a decir una cosa mira Ressy mira para acá Michael careful estamos aquí haciendo algo extraordinario señoras y señores Miranda cuéntale al público bienvenido a Revoluciones por Minuto verdad cuéntale cuéntale al público que estás mirando manejando Miranda Racing por supuesto cuéntale que clase de auto manejas estoy manejando un 510 del 69 este rotativo 13B turbo este está bajo la tupera de Delirium Moroport la mecánica es de Manso y allá de Fort Myers y yo soy el chofer ok cuánto tiempo llevas en estos menesteres de la fiebre llevo de esto como llama de 10 años yo empecé 10 años atrás empecé con Tosa cuando el carro era nitroso y de ahí seguí la evolución revoluciones y gracias a Dios he llegado donde he llegado y si no es por la media por ustedes que nos apoyan muchas gracias muchas gracias no los apoyo ustedes no nada más solo duro también nosotros es como yo digo no son más que lo rápido también otra gente una mano limpia la otra exactamente ustedes saben que lo que yo hago lo hago por el deporte y lo llevo en la sangre ok y yo siento mucha pasión por lo que yo hago todo el tiempo pero cuéntale al público de dónde vienes y a quiénes estás apoyando y quiénes son tus favoritos Michael Michael malcriado mira yo tengo las categorías ya están separadas vengo de Virginia si yo estoy aquí puede venir por cualquiera y no está tarde está a tiempo en la categoría de los grandes yo tengo que ir para humilde ese es el favorito y ese es el mejor te lo digo desde ahora el mejor peso por peso ese es el carro ahora mismo del terreno peso por peso en la categoría de los chiquitos vamos a comer profesor porque imagínate ese tipo está braquetiendo en 6'9 y anoche se tiró un disparate en 6'8 que vamos a decirle eso el que pueda dale este el braqueteo hay uno que que no es mi favorito pero hay que dársela lo obligado viene de Salinas ya ese tipo es es el de la presión tú me entiendes y los muchachos se ríen porque ellos saben sabes yo llevo aquí desde hace tiempo y este me gusta lo que hay aquí el que no está aquí se está perdiendo lo que hay este estos son las patronales de lo que es carrera ok aquí nunca se ha visto en un mismo sitio tanto carro de 6 segundos y te voy a decir algo si las cosas van bien el bombe es 6-1 6-7-1 en la categoría 4 4 cilindros y 3CB el bombe para mí para mí vamos a estar todos los carros en 6 segundos para las categorías grandes ahora el braquet en la batalla esos son los duros los que guerrean de verdad ahí te digo que hay que pelear ¿quiénes tú crees que van a llevarse los 20 mil dólares? los 20 mil humildes 6 cilindros catedrales grandes vamos bajando te voy a decir una cosa el chofer del profesor que es el mismo propietario ese es un braquetero en los 6, 8, 6, 9 ahí hay que buscarle mejor carro peso peso a peso el carro está el más pesado el más cortito que eso no se lo puede quitar a nadie está en 6, 8 oíste ok Miranda ¿a quién tú crees que va a ganar? bueno yo me estoy de acuerdo con él yo estoy aquí desde el miércoles viendo estos carros que vienen de Puerto Rico a este evento que yo he ido a Asco yo he ido a Maryland y no y nunca se ha visto un evento así aquí en Florida como se ha puesto ¿quién tú crees que va a ganar? ¿el pack o loquito? yo me voy a loquito vamos loquito yo me voy a loquito respeto al pack el pack es un duro el pack es un duro pero me voy al orgullo mío a la sangre mía a Puerto Rico bueno ustedes qué mejor que ustedes que han vivido que están viviendo lo que está pasando allá en el centro de la acción en este momento que ustedes saben más o menos ya ustedes están haciendo pues la matemática ¿no? la matemática de quiénes se van a llevar esos 20 mil dólares y esto está muy reñido porque aquí cuando hablamos de 20 mil dólares entonces la cosa está que somos enemigos al frente de las luces somos enemigos ok nos queda un minuto más un mensaje muchas gente gracias por el apoyo como le dije a la Miria a los que nos toman la foto y no nos siguen más rápido pero aquí siempre estoy estamos gozando estoy gozando gracias aquí hay espacio para todo el mundo muchísimas gracias muchachos gracias 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 señoras y señores oh el sticker ven acá mira mira anda tienes que ponerlo tienes que poner esos dos stickers gracias ok Javi Javi vete ahí vamos a terminar vamos a terminar tenemos una calor tremenda estamos aquí señoras y señores tenemos a Javi oh ok Javi mira Javi aquí Javi aquí ahí 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 para que se los demos los tres ok ahora lo vemos los tres Javi mira para allá ahí ahí estamos los tres dale ahora ok ¿dónde te puse? aquí no bueno no pierda el tiempo porque ya no queda tiempo para más señoras y señores muchísimas gracias a todas esas personas que miren me quedé sin batería apoyen a la pista no se pierdan esto está bien bueno y otra vez este en memoria de Dee que falleció este hermana de Ozzy este como le puedo decir bueno pues le mandamos bueno que han tenido que han hecho un buen trabajo aún así cuando cuando no tenemos a Dee que es la cara de este evento la cara de Orlando Speed World la gente bueno olvídate tenemos que apoyar ahora para que nuestro amigo Ozzy se sienta bien y a María y apoyar esta clase de eventos señoras y señores que son los que mantienen vivo verdad que sí a todo esto bueno señoras y señores Javi ya no queda tiempo para más bueno pues ya no queda tiempo para más nos vemos en la pista y les voy a llevar lo mejor de lo mejor nos vemos se cuidan gracias por todo transmitiendo con 50.000 watts 50.000 watts de potencia esta es tu radio para noticias